un nuevo código no es que siempre sino que cuando se acaben no va a venir más códigos pero pero nada cracks acá se los traigo y quiero aclarar antes de que escriben ahí su código que estos se los van a entregar entre media hora y cuatro horas y se los voy a dejar en un comentario fijado al link donde pueden ir a canjear lo que es el código así que nada cracks ahí ya saben lo que es el código espero que les sirva ya vamos trayendo 34 días seguido los códigos así que se me suscriben así el día de mañana ya saben también el próximo código así pueden ir a canjear sus recompensas sus premios y nada cracks eso espero que le esté sirviendo y como siempre no olviden suscribirse compartir este vídeo con sus amigos y dejar un buen like que de esa manera me apoyan un montón ya somos 24 mil suscriptores ahí que me están apoyando y nada cracks sin más que decir nos vemos como siempre en un próximo vídeo informativo